El gran riesgo que representa el río Cuale para las viviendas cercanas. Vecinos de la colonia Benito Juárez se han visto afectados por el mal estado de la calle en la ribera del río Cuale. Todo comienza a la altura del hospital regional. Aún se ven los pedazos de concreto, el cual fue dañado desde el paso del huracán Nora. Es decir, ya lleva más de dos años así. Hay tuberías salidas por todos lados. Incluso pudimos percatarnos de un agujero muy peligroso que se está formando. Fíjense lo cerca que ya está de las casas. Y por obvias razones no pudimos acceder al lugar. Pero créanme que se ve profundo. Lo único que hizo la autoridad fue poner sogas para detener las tuberías y un letrero. Arreglos tercermundistas. Esta es la ciudad que promueven como de primer mundo. La calle se ha vuelto tan peligrosa que incluso los vecinos pusieron un montículo de tierra para evitar un accidente fatal. Y lo lamentable no solo es que la autoridad ha hecho por años oídos sordos a esto que debería ser una prioridad. Es más, ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Se debió reparar de inmediato por el peligro que conlleva para las familias que viven ahí. Pero también hay algo muy triste. La apatía de los vecinos. Nadie quiso hablar a la cámara. Incluso un señor me dijo que ya no le interesaba el tema. Que si se caía a la calle ya no le importaba. Pues dijo, han solicitado apoyo por años y nadie los ha escuchado. Si no exigimos nuestros derechos, nos van a seguir pisoteando. Alguna vez un maestro dijo algo que en su momento me molestó mucho. Pero hoy lo entiendo más que nunca. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Para vallarte independiente, Anjito Bar.